Bienvenidos. Bienvenidos todos a la lectura del Espíritu Habla. Esta guía para el estudiante de un curso de milagros y para aquel que no lo es porque habla simplemente de nuestro estado del ser, de lo que no es real y de lo que es real, del sueño en el que vivimos que aparentemente parece tan real verdaderamente. Pero cuando logramos aislar de alguna forma ese pensamiento de nuestra mente, desecharlo, soltarlo totalmente, aparece. Aparece nuestro verdadero ser que sabe, tiene conocimiento y absolutamente está en otro lugar, en otro lugar que no es este mundo. Está junto a la fuente y recibe todo el conocimiento directamente. Tiene dicha, tiene paz, tiene abundancia porque sabe que es merecedor de todos los milagros. Así que yo te invito a encontrar tu verdadero ser que va surgiendo de las enseñanzas del curso de milagros y también a través del Espíritu Habla en esos momentos en que sentimos como que algo no está bien en nosotros. Y esta lectura tiene que ver, se llama La Pena y tiene que ver con el estado de presencia, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que el ego reine en nuestra vida y que de alguna manera nos dejamos llevar, ¿no? Por el estado egoico y entramos en La Pena, que puede ser por algo profundo, yo no estoy diciéndote, que no tengas penas, lo que te estoy diciendo es que podés salir de La Pena, que siempre hay una salida. Y esta salida tiene que ver con tu mente, esta salida solamente tiene que ver con tu estado de presencia. ¿Y qué es el estado de presencia? El estado en que ni el pasado ni el futuro están influyendo. Estamos en una energía de conexión, estamos conectados con la energía superior. Llámale como quieras, llámale Dios, llámale Universo, no importa el nombre que le des. Pero sí vas a experimentar, porque solo experimentándolo es como lo vas a comprender, que cuando estás en estado de presencia no hay preocupación. Cuando estás en estado de presencia todo desaparece. Y a veces aunque quieras traerlo a tu mente, como no es posible, ¿no? Así que bueno, vamos a leer ahora La Pena, que es del 3 de enero de 1988. Estate en paz, querida mía, querido mío. Cualquier cosa que te perturbe pasará. Toda pena es pasajera. Solo parece que el dolor es constante porque viene encubierto con muchos disfraces diferentes. Cambias una ropa por otra para así sostener la pena, ¿no? Es como, es un estado, es un estado físico. Recordemos que cuando nosotros estamos en un sentimiento, cuando entramos en el sueño por un pensamiento, bajamos de nivel, bajamos al nivel del cuerpo. Y el nivel del cuerpo experimenta un sentimiento. Y derrama en nuestro organismo una serie de químicos que nos hace sentir de determinada manera. Algunos erigen la euforia, otros la ira, otros la tristeza. No importa cómo se experimente este cóctel de químicos. Lo importante es que vos tengas presente cómo salir del cóctel de químicos. Si realmente observaras tu pena, verías que no es continua. Va y viene. Y como que, de alguna forma, la vamos a buscar, ¿no? Experimentamos de pronto como un vacío en nuestra mente y vamos a buscar ese dolor. Vamos a buscar, nos regocijamos en cierta forma. No se olviden que el curso de milagros es un curso en honestidad. Tenemos que ser con el, no, como yo, me voy a regodear en la pena, en la tristeza, no, yo. No. Sé, observate, primero. Y segundo, aceptá. Aceptá que estás acostumbrado químicamente a esos sentimientos y que te resulta como cómodo estar en ese lugar de tristeza. Es como sentirte víctima del mundo y entonces aceptás mejor eso que te está sucediendo. Vos no sos responsable de nada, vos solo estás aquejado por algo que es externo. Es decir, la causa está afuera y el efecto está en mí. Y cuando nosotros entramos en el sistema cuántico de pensamiento, lo primero que aprendemos es esto, que la causa no está afuera. La causa está en mí, en cómo yo interpreto lo que estoy viendo. Y esto no quiere decir que yo me reprima ante grandes tristezas, ¿no? No sé, si perdés a alguien querido, si, no sé, si perdés algo que es valioso para vos en tu vida, vas a experimentar una tristeza y sentíla, sentíla totalmente, abrazate a tu tristeza, pero no te quedes en ella. Dejala salir, deja que se manifieste, llora, insulta, lo que te haga que vos puedas hacer salir. Porque la represión de decir, no, 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 yo soy tan espiritual, yo no puedo sentir esto, yo no puedo... No, eso no es lo que sana la mente colectiva. La mente colectiva se enferma a través de guardarse eso, porque la energía sigue saliendo, la energía no la podés retener. Y todo lo que es un resentimiento, todo lo que yo me guardo, sale, sale en tu energía. En cambio, cuando vos lo sacás hacia afuera, soltás totalmente, no solo te estás sanando vos energéticamente, sino también estás sanando a la mente uno de esa experiencia que estás experimentando. Valga la redundancia. El ego tiene miedo de dejarte pasar tiempo libre de pena, porque eso te llevaría a aceptar tu verdadera naturaleza, la cual es la paz. El ego no quiere que estés en paz. Por lo tanto, el ego estará alerta en los momentos en que la pena se calma y entrará rápidamente con pensamientos que harán que durte la paz. Me hace acordar de la nicotina en sangre. Se le dieron los fumadores, cuando les baja la nicotina en sangre, sienten el deseo de volver a fumar. Y el ego hace lo mismo con tu pena, con tu tristeza, con tu preocupación, con lo que sea. Cuando vos estás en paz, él te trae de nuevo el recuerdo y te lo ofrece, no, totalmente amoroso, pobrecito, pobrecito de bosque, lo que te está pasando. Y este es el mecanismo de aprendizaje. Este es el mecanismo y la práctica del curso de milagros. Que yo esté alerta, que esté observando mis pensamientos y que pueda salir de ellos. Pero cuando un corazón sabio experimenta paz, es permanente. Toda la pena es ilusión. Estate en paz absolutamente por un instante y estarás en el cielo. Cuando experimentes pena, busca los momentos no dolorosos. Cada momento no doloroso es como un rayo de sol penetrando a través de nubes oscuras. Penetra por cualquier apertura que pueda encontrar. Y audazmente lanza su luz a través de lo gris. Abraza el rayo de luz. Súbete a él y cabalga entre las nubes hacia arriba y de regreso. Entonces, síguelo hasta su fuente, la cual es tu fuente. Elige mantenerlo, mantenerte en su luz. Cuando estás en su luz, la oscuridad no existe. Y es válido, ¿no? O traer un recuerdo feliz, o traer un recuerdo de una experiencia que hayamos tenido de conexión. O llamar a un hermano y decirle, me está pasando esto. Para que el hermano, ¿no es cierto?, se una a tu mente, una a tu energía, a la energía de él. Y salgan, ¿no? Respiren, respiren y salgan de ese lugar de oscuridad. Mantente en paz cuando venga la pena. Reconoce en tu corazón que la corrección de todo error se encuentra en tu mente, esperando a ser revelada. Pídeme que te ayude a corregir tus pensamientos erróneos. Para que así puedas liberar la percepción equivocada. Luego quedará desechado todo el dolor. Recuérdate constantemente que eres amado, que eres amada. Practica amarte a ti mismo, a ti mismo. Para eso estamos. Para perdonarnos a nosotros mismos y para aprender a amarnos. No se trata de otra cosa. Solo se trata de ti. Gracias. Gracias y los espero siempre con los brazos abiertos. Para sus comunicaciones, para sus preguntas, para todo aquello en lo que Claudio y yo podamos ayudarnos. Gracias. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video